Yo me he despertado, muy emocionado, estoy esperando las vacaciones de verano Son las mejores de todo el año, y hoy podemos jugar con todos los amigos de esta gran ciudad Y por eso venimos a contar, sobre una historia que quiero comentar Porque todos tus sueños se hacen realidad, con el cual tu compasión siempre da con seriedad Con la vida de tus padres, con la vida de tus amigos, de la gente que te quiere Con el cual tu compasión siempre da con seriedad, con el cual tu compasión siempre da con seriedad Con el cual tu compasión siempre da con seriedad, con el cual tu compasión siempre da con seriedad Con el cual tu compasión siempre da con seriedad ¡Un aplauso! ¡No va! La rey con su estrella nos ilumina a todos, y con su luz nos hace graciosos Que papá nos guarde con todo su calor, porque nosotros le queremos un montón No tenemos miedo a darse con Mario, porque Dios nos acompaña El trío de la salida no mira más allá, porque el saludo se la vas a disfrutar ¡Guau! ¡Ya! Hola, precios, hola, compad una cosa que podes ayudar a todos, a los demás, pero conmigo la lama Ayudamos a los, a los más necesitados, a los Hola a todos, les voy a contar una cosa A la que por esta hora atrasamos cosas a los demás Solo con ilusión, nada más Ayudamos a los, a los más necesitados, a los Bien, un aplauso